La conferencia, un programa lleno de aprendizaje. He tratado de abrir diferentes ámbitos del accionar de los internautas bolivianos, desde economía digital, desde la configuración de los perfiles, redes sociales, infraestructura y tecnología, que es un ámbito muy pesado, pero muy rico, muy rico en contenido. No es mi intención hacer un resumen, ni detallar, ni nada. Mi intención es tratar de motivarlos para que seamos nosotros personas abiertas a la información. Gente que puede tener en sus manos datos y con conocimiento decir estoy o no estoy de acuerdo con esto. Creo que sí esto es posible y creo que esto no es posible. Creo que este es el mayor aporte. Y lo hace un público, es descargable, se les va a entregar de forma gratuita, porque creo que la idea es eso. Generar un aporte colaborativo de todos hacia un objetivo, un objetivo que es la agenda que se está trabajando ya en diferentes lugares del país, con el asesoramiento, con la dirección de la JETIC. Me gustaría también destacar algo que me pareció sumamente importante en este material, que es el enfoque que se le da a la mujer. Hay un capítulo dedicado específicamente a lo que es la mujer y la tecnología, un ámbito que hace mucho no era tan abierto para este grupo, para las mujeres. Y hay muchos discursos, hay muchos discursos políticos que ahora dicen la mujer ha ganado el terreno, la mujer está mucho más presente. Realmente es cierto, lo que ha logrado la mujer en los últimos años es muy reconocible, pero los datos aquí dicen que no es suficiente, que falta, que hay restos todavía que se tienen que cumplir, que hay segregación para las mujeres en los campos laborales, que hay diferencias salariales y lo están demostrando con datos. Y creo que si alguien quiere cambiar esta realidad, primero tiene que conocer los datos, para saber qué tipo de sociedad es la que está enfrentando y qué tipo de sociedad es la que propone desde su propio imaginario. Este aspecto de las mujeres también me pareció sumamente interesante, porque trata de acercarnos más a, digamos, conceptos que no habían sido tan explorados antes. Y una de las riquezas, no solamente de este capítulo, sino en general de todo el libro, es que no son datos fríos. Cuando uno lee, no está leyendo un informe del Banco Mundial o un informe del Ministerio de Economía. Está leyendo datos con historias. Y creo que esta realmente es una innovación. Ahí, yo les digo, estaba leyendo y veía gráficos, gráficos, y de repente veo un hombre y decía, Paula, y cuenta la historia de Paula, ¿quién era? Era una ciudadana que atravesaba estos problemas, entonces, esa riqueza tiene el libro. De generar empatía con la gente, porque saben que un número probablemente no le diga nada, pero que una historia así le puede acercar a estos datos. Si nosotros nos enfocamos en eso, vamos a entender que podemos, a través de la información y los datos, hacer planteamientos mucho más racionales, mucho más propositivos y con conocimiento de causa. En el tema de las redes sociales, que ya he hecho bastante énfasis, Carlos, que creo que es una de las cosas que sobre todo a los jóvenes más les va a interesar, me da un poco de nostalgia, porque veo que Wilfredo, que es una persona, podría decir yo, de los primeros periodistas digitales consolidados en Bolivia, ha tratado de hacer un panorama muy, muy preciso de cómo ha cambiado este complejo mundo del social media. Hay muchos de nosotros que tenemos cuentas en varias redes sociales y que creemos que sabemos muchas cosas porque nos dan muchos likes, y son muy populares, y que la gente nos comparte, etc. O sea, nos da mucho gusto, entendemos de esa manera a veces el mundo de las redes sociales. Pero hay mucho más allá. Las redes sociales se han compartido en un espacio muy complejo, donde no solamente hay información, hay información falsa, hay trolls, hay delitos informáticos, hay mensajes de odio, hay muchas cosas negativas con las que los usuarios a veces no pueden, no podemos lidiar. Y probablemente es porque no sabemos en qué tipo de espacio nos estamos moviendo, no estamos entendiendo. Twitter, por ejemplo, algunos de los que son más antiguos en el Twitter, con cuentas más antiguas, dirán, antes era más divertido Twitter. ¿Por qué? Porque no estaban los periodistas. Muchos han dicho eso. Los periodistas llegaron al Twitter y lo arruinaron todo, nos bombardeando información, que nos dan un montón de cosas y no sabemos qué. Antes había un sentido lúdico en el Twitter, un sentido de contar trivialidades, de generar comunidades, de de repente ponerse serios, de hacer campañas. No digo que ahora no, pero ha evolucionado o ha cambiado, se ha transformado. Y esa forma, ese proceso de transformación, es lo que describe con mucho detalle y con mucha precisión Wilfredo. Creo que realmente para trabajos de tesis, para investigación y para la misma cotidianidad, el capítulo de las redes sociales es totalmente valioso y muy, muy importante en este momento coyuntural, sobre todo. Ya casi para finalizar, me gustaría dejar en claro que no todo, realmente no todo lo que se publica, lo que tiene un sustento, tiene que ser una verdad absoluta, como les decía al inicio. Creo que nosotros, si somos ciudadanos críticos, si somos esta nueva ola de ciudadanos, tenemos la capacidad de proponer, de cambiar y de negarnos a hacer algunas cosas. Creo que está en nuestras manos, pero sobre todo está en nuestra conciencia, saber que cuando criticamos debemos tener fundamentos y saber que cuando hay gente que quiera hacer algo bueno, también, o apoyarlo o no perjudicarlo. Creo que ese es el camino, creo que nos da muchos insumos para lograr ir en ese rumbo. Y voy a cerrar con una frase justamente de una de las autoras, no de una de las autoras, sino de una de las mujeres, que se ha destacado en el capítulo de tecnología, que es Grace Murray, y ella decía, un barco es seguro en el puerto, pero las naves no fueron creadas para eso. Naveguen en el mar y hagan cosas nuevas. Gracias. Hola, soy Mika Sabja, de MikaelaSabja.com y estás escuchando el lanzamiento del libro de Estado TIC, de la AGTIC, por Radio Misablis, radiomisablis.xyz. Saludos. Empresario y emprendedor en tecnologías de información por más de 20 años. Fundador del primer portal boliviano de internet, capitalizado por fondos de capital de riesgo. Fundador de la primera empresa de desarrollo de videojuegos en Bolivia. Fundador de la primera comunidad de desarrolladores con tecnologías Google. Constructor informático para diferentes empresas e instituciones locales e internacionales, entre las que figuran el Ministerio de Transparencia, Ministerio de Comunicación, UNICEF, Nueva Tele, Pila Andina y Televisa México. En el área académica, fue docente en la carrera de videojuegos en IMAIS Campus, Buenos Aires, Argentina, conferencista invitado por universidades públicas y privadas para tratar temas relacionados a la tecnología y el desarrollo de software. Así como en eventos relacionados a catones de la NASA, Startup Weekend, Google Developer, Conference, Jalatexon y CEPO, entre otros. Escribe en su blog, carlosoliverablog.com, sobre temas de comercio electrónico y la industria IT en Bolivia. Por favor. Buenas noches. Muy buenas noches. Antes de nada, dar las gracias a GETIC por la invitación, por darme la oportunidad de dar mi punto de vista como emprendedor en tecnologías de información. El libro, cuando lo recibí en mis manos, me vi gratamente sorprendido. ¿Por qué? Porque no me encontré con un libro muy técnico, un libro muy enfocado para investigadores, para gente que está haciendo quizás algún trabajo de una cátedra con temas de TIC y que requiere ver datos, requiere ver estadísticas y tiene que involucrarse mucho en el tema de lo que son TICs. Y quizás este libro no es adecuado, no es un nicho, digamos una persona común, una persona que no está directamente involucrada en investigación, ni en investigación en tecnología. Pero es totalmente asequible. Lo que yo encontré acá fue un libro de consulta, un libro que iba a tenerlo al lado en mi escritorio y ahora les explico por qué. Hay una sección que es la sección de redes sociales que está escrita por Wilfredo Jordán Mina. no solamente muestra datos o tablas, sino que hace una interpretación, hace un análisis de cómo estamos en redes sociales en Bolivia. Generalmente, cuando salen en las noticias temas de bullying, temas de acceso a nuestra información privada, necesitamos involucrarnos un poco más. Un poco más de qué se tratan las redes sociales, en qué edades, qué segmentos utilizan qué redes sociales, cómo se involucran, qué esperan los jóvenes, los adolescentes de las redes sociales. Es un capítulo altamente recomendado para interiorizarnos más en el tema de lo que son redes. Habla sobre el tema de la NSA, el tema de lo que el gobierno americano tiene un afán constante político de poder usumear ese término en nuestras comunicaciones. Entonces, ¿qué son las Wikileaks? Que también se habla en los informativos. Les recomiendo mucho esa parte, es una introducción y un análisis en general de lo que son redes, Internet, y qué está pasando en Bolivia, cuál es el termómetro de la situación de las redes sociales en Bolivia. Dentro de mi actividad, de lo que es emprendimiento, yo he trabajado con emprendimientos en tecnología desde el año 97 y he estado constantemente escuchando ideas, escuchando gente que tiene alguna idea revolucionaria con tecnología. Esa parte interesante que tiene que Steve Jobs tenía un garaje y en su garaje se le ocurrió una idea que luego terminó siendo una empresa multimillonaria como es Apple. Entonces, esas ideas están acá, están en todos nosotros. Alguien o un amigo nos ha comentado, tengo una idea, quiero hacer un software, quiero hacer alguna aplicación y quiero intentar cambiar, quiero intentar resolver un problema. Eso está presente en nuestra sociedad. Y este libro es muy importante como una base para que esto se cumpla y les comento por qué. Supongamos que queremos hacer un emprendimiento. Voy a poner un ejemplo sencillo. Quiero hacer un portal de educación a distancia. Quiero poner videos que la gente pueda entrar y educarse a distancia. ¿A qué segmento debo dirigirme? Si hago publicidad, ¿en dónde debo hacer publicidad? ¿En Facebook? ¿En Telegram? ¿En Instagram? ¿En Twitter? ¿Dónde está el mercado que yo necesito llegar? Dentro de este libro, en la sección de redes sociales, se puede ver qué segmentos utilizan, qué tipo de redes, cuántos jóvenes tienen acceso a qué ancho de banda en su celular, cuántos negras consumen en su celular. Esto es importantísimo para poder hacer un estudio de mercado. Tratemos de eliminar el... Yo creo que... ¿Cuántos jóvenes tienen acceso a Internet constante en su celular? Jóvenes entre 15 y 25 años. Si nos preguntamos entre nosotros, no sé si nos hartos, muchos, yo los veo en la calle, pero necesitamos datos. Necesitamos datos que nos ayuden a proyectar, a saber cuál es el crecimiento, cómo podemos ingresar en ese mercado. Y para eso, este libro es muy importante. Es algo que se le ha reclamado al gobierno, al Estado, que necesitamos tener estadísticas. Voy a darles un ejemplo. Hay un mito. La red social Telegram. Telegram dice que solamente son usados por teenagers para abajo. Según las encuestas, no es tanto así. Es así un segmento más adulto que también utiliza Telegram. el tema del uso de Snapchat, el uso de Instagram, todos estos datos son muy importantes. dentro del tema de educación, Eduardo Paz González, en el libro, hace un extenso análisis también del tema educativo, donde se puede ver que gran parte de nuestros jóvenes ya están tomando cursos a distancia. Hay una gran cantidad de jóvenes que ya están conscientes de que pueden capacitarse, pueden educarse tomando cursos a distancia. Tienen separado por rango de edades, por rango del universo socioeconómico. Entonces podemos conocer qué está haciendo la gente, qué espera la gente y cómo podemos llegar a ella para solucionar sus problemas. Otra vez, les insisto, no podemos empezar ideas, empezar inversiones estando a ciegas. Voy a hacer una aseveración. Ahora, Bolivia se ha perdido de inversiones importantes en tecnología por no contar con datos. Y esta aseveración se lo puedo decir así libremente porque lo he vivido, lo he sufrido en carne propia. Yo estuve en 2006 trabajando en Argentina por empresa de videojuegos que es GameLoft. GameLoft es la segunda empresa más grande de videojuegos en el mundo. 7.000, 10.000 empleados en China, en México, en Argentina. Estando trabajando allá, tuve la oportunidad de acercarme al director, más o menos como al gerente. Y le dije, ¿por qué no inviertes en Bolivia? ¿Por qué no hables un estudio de videojuegos en Bolivia? Yo estoy seguro de que encontrarás mucho talento, encontrarás ingenieros en software muy capacitados, encontrarás artistas, dibujantes, músicos. Y el costo de vida, el costo de operación va a ser bastante bajo. Quizás más bajo que acá, que en Argentina. Esto se lo dije en una fiesta de la empresa a fin de año. Así como que entre un trago y otro uno se anima más a hablarle al gerente, al duende. La cosa es que pasó el fin de semana, pasó ese tema que dice, Carlos, me interesa. Quiero invertir en Bolivia. Quiero poner un estudio de videojuegos. Quiero empezar con 300 empleados. Estamos hablando del 2007. Quizás ahora 300 programadores, ¿no? Como si no, que Jala tiene como 800. Pero estamos en el 2007. Y quiero llegar a tener mil empleados. Quiero contratar artistas, testers, ingenieros. Me interesa. ¿Cuál es el siguiente paso? Quiero conocer Bolivia. Quiero conocer el Estado. El Estado Legal, el Estado Inmobiliario y el Estado de las TICs. No conozco tu país. ¿Qué hacemos? Quiero que te vayas siete días a La Paz, siete días a Santa Cruz y me levantes información. Le digo, oye, oye, ¿por qué no Cocharramba? ¿Por qué no te piensas también en Cocharramba? No, o sea, yo he entrado, qué sé yo, a la Wikipedia, he visto ciudades más grandes de Bolivia, La Paz, Santa Cruz. O sea, ellos no se imaginaban, no tenían esa información para saber el polo en lo que se ha convertido en Cocharramba. Por más que insistí, ¿eh? Santa Cruz, La Paz. En este libro van a poder encontrar la cantidad de empresas que hay en Cocharramba con más de 500 empleados en áreas de TICs. Cocharramba es un polo muy importante de tecnología, de desarrollo de software. Pero si yo no les muestro datos, uno no tiene por qué creerme, o sea, yo quiero ver estadísticas, yo quiero ver datos. Bueno, viajé a La Paz, pasé por Santa Cruz, hice todo lo que pude, visité universidades, inmobiliarias, departamentos legales, y recopilé toda la información que le pude, entrevistas. Ten en cuenta de que este libro ha sido elaborado con bastante tiempo por expertos investigadores que han recopilado datos del Estado, han hecho encuestas, se han destinado recursos para armar esta información. Como dije, yo hice lo que pude. Regresé, llevé un folder con todos los datos, los revisaron, y básicamente lo que me dijeron es no podemos invertir a ciegas. ¿Cuántos profesionales de informática salen cada año? ¿Cuántos están capacitados en qué lenguajes de programación? ¿Cuántos profesionales de informática tienen inglés medio? Necesito datos. Yo no puedo arriesgar una inversión de un estudio si no tengo primero datos. Excelente, costo de vida, veo que es muy competitivo, el tema de alquileres, el tema de sueldos, pero no puedo invertir a ciegas. Entonces, por esa razón, yo les digo de que Bolivia ha estado perdiendo quizás esa y otras oportunidades de inversión porque necesitamos mostrar estadísticas, tanto para el empresario local como para el empresario extranjero. Y este esfuerzo que ha hecho AGETIC vaya ese camino y tenemos que seguirle exigiendo que continúe, o sea, que continúe, que esta sea una base para que se continúe proveyendo y liberando datos porque de esa forma podemos asegurar el tema de inversiones. Otra cosa importante que quiero comentarles. Yo estuve en una mesa redonda en la ciudad de La Paz por el tema del comercio electrónico. Bolivia está muy rezagada en el tema del comercio electrónico. Tuve la oportunidad de estar en una mesa con la gente de Azoban, la gente de la Red Enlace que es la que maneja los pagos por tarjeta de crédito, estaba la gente de Estilomone, estaba la gente de Kipu que maneja también el tema de pagos y hemos hablado, hemos visto cuál es la problemática, por qué no despega el comercio electrónico en Bolivia. Una de las razones que nos expuso el gerente de ATC de Red Enlace puede que muchas de las limitaciones que Red Enlace no puede invertir todavía, no puede arriesgar más, es que en verdad somos un mercado pequeño. Comparativamente con mercados del exterior, el número de tarjetavientes, el número de depósitos en banca, todavía somos un mercado pequeño. Y un poco para poder aterrizar en esos datos, también tenemos en este libro, tenemos en la sección de Economía, que está por Mariela Padilla, Enrique Araníbar, Martín Berubia, hacen un análisis comparativo, donde no podemos pretender nosotros que ciertas políticas y hablemos de ciertas inversiones que se hacen en Colombia, se hacen en el Perú, se hacen acá porque el empresario va a buscar un retorno de su inversión. Todavía somos un mercado que necesitamos ir madurando, ir creciendo y tenemos que pedirle en el tema de qué le pedimos al Estado, qué le pedimos al gobierno que impulse el tema del dinero electrónico. Ustedes si van a la caja de un supermercado, a la cola, la mayoría de la gente todavía sigue pagando en efectivo, todavía lo que se maneja en Bolivia es el efectivo y el efectivo, el manejar cash, el pagar en cash es el enemigo del comercio electrónico, o sea, tenemos que irnos acostumbrando, tiene que ir creciendo nuestra masa de personas que utilizan tarjeta, que utilizan banca y para eso tienen que venir también del Estado las políticas, los incentivos para que esto pueda ocurrir. Entonces, eso también se ve acá en el tema de comparativas y estadísticas con otros mercados. El tema del activismo. Estuve ayer en un conversatorio organizado también con la gente en la URSS y nos preguntaron ¿quiénes aquí son activistas? Ya no son. Bueno, ayer no hubo nadie que levantara la mano, no me presenté ningún activista. Entonces, el activismo que busca cambios, que busca respuestas, también tiene que estar informado. Tenemos que tener una situación en donde estamos, cuáles son nuestras deficiencias para ver qué tenemos que pedir, qué tenemos que exigir. Nos preguntaban ¿qué actores quieren que participen de la agenda digital? Y esos actores ¿qué tienen que pedir? ¿qué tienen que cambiar? Para eso también es necesario contar con datos, contar con estadísticas que están en el libro. El tema de internet, yo estuve hace unos dos años, tres quizás, cuando estuvo bastante fuerte el movimiento más y mejor internet para Bolivia. Muchos de ustedes lo han estado siguiendo. hicimos una reunión en Cochabamba donde la pregunta era exactamente ¿qué le pedimos al gobierno? ¿Una ley que diga Entel baja los precios ya, ahora? ¿Es eso? O sea, vamos a pedirle que exija que regule el mercado. Es un punto de vista pero para poder ver cuál es la situación, qué empresas manejan, cuáles son los contratos, cuál es el ancho de banda que se ha contratado para Bolivia, concretamente, cómo funciona con el exterior otra vez, para poder hacer, para poder exigir, para poder pedir, necesitamos primero estar informados. Hizo una entrada en mi blog hace un tiempo ya quejándome un poco con la experiencia que les comenté antes de Gameloft, de que Bolivia necesita más estadísticas y me siento muy complacido otra vez con el que me dio esta oportunidad porque es una forma de decir estamos dando un paso, estamos avanzando para proveer los datos, para proveer esas estadísticas que son el pilar que el emprendimiento en tecnología necesita. Muchas gracias. Palabras de Carlos Olivera. Vamos a proseguir con la ronda de comentarios. Vamos a ceder la palabra a Fabiola Changi, licenciada en Comunicación Social de la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba, con estudios de posgrado en Educación Superior, Periodismo Ciudadano, Justicia, Restaurativa y Derechos Humanos. Más de 10 años de experiencia en periodismo con énfasis en el área digital y periodismo de datos. Actualmente editora de la página del periódico Los Tiempos, gestora del Lete Data, primer portal de datos de Bolivia en un medio, integrante del equipo ganador del primer Bootcamp con el proyecto Elige Bien y también del primer acelerador de periodismo de datos con una propuesta sobre transparencia universitaria. Entre las investigaciones más importantes que realizó están Papeles de Panamá, Capítulo Bolivia, con el apoyo del Internacional Consortium of Investigate Journals, la forzada marcha de los Juegos Suramericanos en alianza con la Plataforma Periodística para las Américas 2018, La Salud Pública en Espera en el marco del fondo concursable Spotlight segundo de la Fundación para el Periodismo con el apoyo de la European Journalism Center. Es también docente universitaria cautora del manual Mucho con Poco Comunicación Digital 2015 y el manual Iberoamericano de Periodismo de Datos Capítulo Bolivia 2014. Por favor. Gracias. Buenas noches. Gracias por estar presentes. Gracias a ti por esta invitación. Dependiente de Internet con conexión fija o móvil, cuentas en varias redes sociales, gestora de un blog, de una página web y casi la totalidad de la semana conectada. Son algunas de las características de un tipo de perfil que describe el libro Estado TIC. Es hiperconectado digital. Ese es mi perfil. Traté de cuestionar un poco qué tipo de usuario soy cuando me llegó a las manos este libro. ¿Qué hago en la red? ¿Qué propongo? ¿Qué leo? ¿Cuáles son mis hábitos? Y en el último capítulo de este libro Estado TIC se ha hecho una descripción muy detallada de cuatro tipos de perfiles de internautas, una configuración del internauta boliviano. Ustedes se han preguntado qué tipo de usuarios son, qué es lo que hacen cuando están conectados a la red, solo chatean, comparten información, generan información. Pareciera que fuese una cosa simple. Ay, yo soy un usuario que leo y me gusta charlar con mis amigos, pero, ¿cuál es la importancia de entender qué tipo de usuarios somos, qué tipo de internautas somos? Generalmente se trabajan referencias internacionales. Creo que este es uno de los aportes más importantes entre muchos de los que hay en la investigación de el internauta, entendernos, saber quiénes somos y qué estamos haciendo en la red. Este es el último capítulo que describe detalladamente, como les decía antes, un poco el perfil del internauta. Pero, hay muchos otros acápites de este libro que arroja lo que bien decía Carlos, datos. Creo que el aporte más importante de esta investigación colaborativa y de alto trabajo son los datos. Pero no son datos cualquiera, son datos abiertos y creo que esa es una de las características más importantes. ¿Qué significa datos abiertos? Significa que son datos que están puestos a la alcance de todos los ciudadanos, no de un grupo restringido, no de un sector en particular, sino más bien datos con los cuales cualquier ciudadano tenga el conocimiento que tenga, va a poder acceder y no sólo para tragarse lo que dice el libro y eso es importante, sino para ser críticos y propositivos, que es el fin en el que yo encuentro este aporte. Críticos porque se supone que al ser datos abiertos yo tengo la posibilidad de cruzar información, de replantar conceptos de acuerdo a las vivencias o a los entornos o a los aspectos que estoy investigando y sobre todo proponer o rebatir lo que está aquí. Pero estos datos tienen riqueza porque no se han generado la sal, sino porque han sido producto de un trabajo sumamente meticuloso. Ustedes que en un momento van a tener acceso a este material, se van a dar cuenta que no ha habido un aporte de esta naturaleza en Bolivia. Sí se destaca que algunas organizaciones, centros de estudio han trabajado continuamente tratando de definir, de delimitar conceptos, de realizar encuestas para entender el imaginario social, la relación de un país con internet. Pero el principal aporte de este libro es la sistematización tan compleja e integral que tiene de los datos. Una sistematización que ustedes van a encontrar en seis capítulos muy bien definidos como lo explicaba al inicio Guillermo, capítulos que además han tratado de abrir diferentes ámbitos del accionar de los internautas bolivianos, ¿no? Desde economía digital, desde la configuración de los perfiles, redes sociales, infraestructura y tecnología que es una de cápita muy pesado pero muy, muy rico, muy rico en contenido. No es mi intención hacer un resumen ni detallar ni nada. Mi intención es tratar de motivarnos para que seamos nosotros personas abiertas a la información, gente que puede tener en sus manos datos y con conocimiento y con conocimiento decir estoy o no estoy de acuerdo con esto. Creo que sí esto es posible y creo que esto no es posible. Creo que este es el mayor aporte y lo hace el público, es descargable, se les va a entregar de forma gratuita porque creo que la idea es eso, generar un aporte colaborativo de todos hacia un objetivo, un objetivo que es la agenda que se está trabajando ya en diferentes lugares del país con el asesoramiento, con la dirección de la GEP. Me gustaría también destacar algo que me pareció sumamente importante en este material que es el enfoque que se le da a la mujer. Hay un capítulo dedicado específicamente a lo que es la mujer y la tecnología, un ámbito que hace mucho no era tan abierto para este grupo, para las mujeres, y hay muchos discursos, hay muchos discursos políticos que ahora dicen la mujer ha ganado terreno, la mujer está mucho más presente, es cierto, lo que ha logrado la mujer en los últimos años es muy reconocible, pero los datos aquí dicen que no es suficiente, que falta, que hay retos todavía que se tienen que cumplir, que hay segregación para las mujeres en los campos laborales, que hay diferencias salariales, y lo están demostrando con datos, y creo que si alguien quiere cambiar esta realidad, primero tiene que conocer los datos para saber qué tipo de sociedad es la que está enfrentando y qué tipo de sociedad es la que propone desde su propio imaginario. Este aspecto de las mujeres también me pareció sumamente interesante porque trata de acercarnos más a digamos conceptos que no habían sido tan explorados antes y una de las riquezas no solamente de este capítulo sino en general de todo el libro es que no son datos fríos, cuando uno lee no está leyendo un informe del Banco Mundial o un informe del Ministerio de Economía, está leyendo datos con historias y creo que esta realmente es una innovación. Ahí yo les digo estaba leyendo veía gráficos gráficos y de repente veo un hombre y decía Paula y cuenta la historia de Paula ¿quién era? Era una ciudadana que atravesaba estos problemas entonces esa riqueza tiene el libro de generar empatía con la gente porque sabe que un número probablemente no le diga nada pero que una historia sí le puede acercar a estos datos. Si nosotros nos enfocamos en eso vamos a entender que podemos a través de la información y los datos hacer planteamientos mucho más racionales mucho más propositivos y con conocimiento de causa. En el tema de las redes sociales que ya ha hecho bastante énfasis Carlos que creo que es una de las cosas que sobre todo a los jóvenes más les va a interesar me da un poco de nostalgia porque veo que Wilfredo que es una persona podría decir yo de los primeros periodistas digitales consolidados en Bolivia ha tratado de hacer un parorama muy muy preciso de cómo ha cambiado este complejo mundo del social media hay muchos de nosotros que tenemos cuentas en varias redes sociales y que creemos que sabemos muchas cosas porque nos dan muchos likes y somos muy populares y que la gente nos comparte etc. o sea nos da mucho gusto entendemos de esa manera a veces el mundo de las redes sociales pero hay mucho más allá las redes sociales se han convertido en un espacio muy complejo donde no solamente hay información hay información falsa hay trolls hay delitos informáticos hay mensajes de odio hay muchas cosas negativas con las que los usuarios a veces no pueden no podemos lidiar y probablemente es porque no sabemos en qué tipo de espacio nos estamos moviendo no estamos entendiendo twitter por ejemplo algunos de los que son más antiguos en el twitter con cuentas más antiguas dirán antes era más divertido twitter ¿por qué? porque no estaban los periodistas muchos han dicho eso los periodistas llegaron al twitter y lo arruinaron todo nos bombardean información que nos dan un montón de cosas y no sabemos qué antes había un sentido lúdico en el twitter un sentido de contar trivialidades de generar comunidades de repente ponerse serios de hacer campana no digo que ahora no pero ha evolucionado o ha cambiado se ha transformado y esa forma ese proceso de transformación es lo que describe con mucho detalle y con mucha precisión Wilfredo creo que realmente para trabajos de tesis para investigación y para la misma cotidianidad el capítulo de las redes sociales es totalmente valioso y muy muy importante en este momento coyuntural sobre todo ya casi para finalizar me gustaría dejar en claro que no todo realmente no todo lo que se publica lo que tiene un sustento tiene que ser una verdad absoluta como les decía al inicio creo que nosotros si somos ciudadanos críticos si somos esta nueva ola de ciudadanos tenemos la capacidad de proponer de cambiar y de negarnos y de negarnos a hacer algunas cosas creo que está en nuestras manos pero sobre todo está en nuestra conciencia saber que cuando criticamos debemos tener fundamentos y saber que cuando hay gente que quiere hacer algo bueno también o apoyarlo o no perjudicarlo creo que ese es el camino creo que nos da muchos insumos para lograr ir en ese rumbo y voy a cerrar con una frase justamente de una de las de las autoras no de una de las autoras sino de una de las mujeres que se ha destacado en el capítulo de tecnología que es Grace Murray y ella decía un barco es seguro en el puerto pero las naves no fueron creadas para eso naveguen en el mar y hagan cosas nuevas gracias agradeciendo las palabras de Fabiola Chambi como último punto del evento vamos a invitar a la testera Esteban Lima jefe de gobierno electrónico de la JATIC para las respectivas palabras de cierre Muy buenas noches a todos muchas gracias por la asistencia creo que hemos sido muy poco optimistas esperando la masiva asistencia que tenemos un poco lo que queríamos nosotros como desde la JATIC cuando empezamos el año 2016 era lo que rescataba Carlos lo que rescataba Fabiola que también les agradecemos mucho por los comentarios nos sirven de mucho para seguir avanzando era justamente lo que ellos recalcan ver dónde estábamos qué es el estado de la tecnología así es que empezamos con la encuesta TIC con la encuesta de PIN en TIC a finales de 2016 la hicimos a nivel nacional y a partir de esa encuesta pudimos ver la variedad de datos recogidos y la variedad de análisis posibles sobre la encuesta ahí es donde empieza el segundo paso que creemos que es muy chiquito todavía pero creo que con los comentarios recibidos hasta ahora tiene mucho valor es hacer la investigación sobre estos datos no solo esto sino también rescatar otros datos de entidades del estado que a veces están cerrados a veces parece inaccesibles pero creemos que la forma de construir un país una Bolivia digital como lo mencionamos al principio es esa abriendo información y dejando la disposición de las personas esta investigación no se ha pensado para definir un norte o para marcar un camino es más se ha pensado para ver múltiples nortes y múltiples caminos y trabajar conjuntamente con ustedes para que podamos entre todos construir esta agenda digital y eso es lo que marca esta presentación este inicio del libro lo que estamos haciendo donde simplemente estamos dando algunas miradas hemos tratado de trabajar de la mano de investigadores que conocen el tema y pueden dar un aporte sobre el tema pero creemos que hay que seguir haciendo más es así que esperamos que este año volver a actualizar los datos volver a hacer la encuesta y quizás volver a buscar otras miradas que nos permitan tener un segundo mundo estadounidico pero también a la par creemos que es muy importante construir la agenda digital y eso no es un rol hay un poco los católogos de papel con la asistencia de la gente para nada más bien la gente que busca la asistencia de ustedes que son conocedores que tienen y trabajan y tienen miradas y tienen necesidades y nosotros más bien simplemente somos conductores y que trabajamos mano a mano con los que quieran para poder construir esta agenda digital y vamos a hacer los mayores esfuerzos para abarcar la mayor cantidad de colectivos personas instituciones para poder armar esta agenda digital juntos por eso hace rato y esta presentación en realidad marca esto hay que estar mucho lo que nos comentaba la conferencia un programa lleno de aprendizaje de aprendizaje de aprendizaje de aprendizaje